Siendo invitado es Miguel Atencio, él es subdirector de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Atención porque se ha creado el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, que es en víspera de esta conferencia que se está dando en Dubái, la participación de la primera dama Vivian Fernández de Torrijos y también de Erika Nota y el grupo de Una Noche Más. Miguel, buenos días. Miguel Atencio. A ver, buenos días Miguel. Sí, buenos días Fernando y a toda la amable audiencia. Definitivamente, dándonos las gracias por la oportunidad que nos da de dirigirnos a todo este público. El día de mañana, día 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y se celebra la reunión del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, la décima. La tercera con nuestro presidente Laurentino Cortizo. Sí, sí, para nosotros es importante porque esta reunión es una rendición de cuentas. Es un Consejo Nacional Consultivo donde participa el sector gubernamental, el sector privado y sociedad civil. Dentro de la rendición de cuentas que participan serán ocho comisiones, la de Derechos Humanos, uno y dos, accesibilidad, educación, salud, trabajo, familia, cultura y deporte. Cada uno de los ministros que regenta en este área, ejemplo, en salud, el ministro de salud dará su rendición de cuenta en trabajo, la ministra también efectuará su rendición de cuenta en familia, la ministra de desarrollo social también presentará todas las acciones que se han realizado y también podemos señalarte que el presidente va allí a ver los compromisos que se comprometen el conjunto de los ministros e entidades autónomas para el próximo año. También te puedo señalar que también hay un vocero de sociedad civil donde va a presentar las aspiraciones que como sociedad civil se tienen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero es importante también señalarte a ti y a todos los estimados radioescuchas, como el día de ayer escuchaba el poeta del pueblo, Pedrito Altamiranda. Nosotros como personas con discapacidad y como institución no podemos olvidar el pasado. Las personas con discapacidad y su familia estaban totalmente invisibilizadas y las acciones a través de nuestro gobierno estamos construyendo futuros para la población con discapacidad. Y te puedo señalar que en el transcurso de este año hemos invertido un total de 1.221.000 balboas y te lo puedo desgrosar porque es importante que la gente conozca qué se hace para las personas con discapacidad en su conjunto. Ejemplo, en FAMI Empresa, este año Senadis capacitó 438 FAMI Empresarios a nivel nacional por una suma de 366.000 balboas. En FODIS, que son las ayudas para las personas con discapacidad como órtesis, prótesis, sillas de ruedas personalizadas y otras, se apoyaron a 200 personas con 700.000 balboas. Tú te preguntarás, ¿por qué 200 personas con 700.000 balboas? Un audífono para una persona con pérdida auditiva tiene un costo de 3.000 a 5.000 balboas. Una silla de ruedas personalizada para una persona está desde 5.000 a 20.000 balboas. Un implante coclear está aproximadamente de 20.000 a 30.000 dólares. Y así te podría señalar las ayudas, los costos son bien onerosos. Tablets para los chicos que están entre media y media, 175 tablets por una suma de 42.000 balboas. Computadoras para 180 chicos de las universidades por una suma de 200.000 balboas. Hay apoyo para las, bueno, grabadoras para los chicos que están en primaria, 50 grabadoras por 4.000 balboas. Y apoyo a los programas de las ONE, de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las personas con discapacidad y sus familias, por una suma de 251.000 balboas. Yo les quiero señalar con esto, que nosotros como secretaría y como sector del gobierno estamos montados en lo que es la digitalización, el tema de la digitalización para los chicos que están en primaria, en premedia y media y los de la universidad. Porque como bien se señala, un pueblo si no se educa definitivamente va al despeñadero. Y nosotros creemos que las personas en condición de discapacidad tienen que tener un nivel de educación para acceder al mercado de trabajo. Si es difícil para una persona que no tiene condición de discapacidad, Fernando, acceder en este momento de pandemia y de incertidumbre, como señala el ingeniero Blandón, para las personas con discapacidad su esfuerzo es doble. Entonces tenemos que prepararnos y apostar a la educación. Bueno, vamos a mañana entonces, en esta víspera, una buena noticia desde la Secretaría Nacional de Discapacidad y sobre todo de esa reunión de este Consejo Consultivo. Agradezco a Miguel Atencio, subdirector del Cenadis, por esta participación.